La India está representada en el Dakar. Es la primera vez que participan dos pilotos indios y también dos fabricantes de motos indios, Hero y T-VS, dos gigantes en el mundo de los dos ruedas. La historia de la India con el Dakar comenzó hace dos años, cuando C.S. Santosh logró terminar su primer rally sudamericano. Desde que hice el Dakar ha habido un interés enorme. Los que corren por afición comienzan a plantearse participar algún día en el Dakar. Todos sueñan con eso ahora. Santosh probablemente haya suscitado en Pravacar las ganas de participar en el Dakar. He corrido a veces con él en India y es bueno que estemos juntos también en el Dakar y luchar juntos. Nos conocemos desde hace 12 años. Hemos corrido juntos durante 10 años. He crecido viéndolo en las carreras. Fuera de la competición somos buenos amigos. Ahora mucha más gente sabe de qué se trata y quizá haya millones de personas que siguen el Dakar. En los próximos años estoy seguro de que veremos cada vez más indios en la salida del Dakar. Empecé con 19 años, entonces empezábamos bastante tarde. Creo que las mentalidades deben evolucionar. Las cosas están cambiando y estoy contento de haber abierto el camino. En el mejor de los mundos me gustaría ser competitivo como atleta y quién sabe tal vez figurar entre los mejores corredores del mundo. Veremos hasta dónde me lleva esto. El primer Dakar de Arabint ha resultado bastante complicado. Ahora estoy todo vendado. Me han dado comprimidos para ver si me ayuda. Si no es suficiente, los médicos me han dicho que venga mañana para aumentar la dosis. Tengo claro que no voy a echar a perder esto. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Espero llegar hasta la línea de meta. Espero llegar hasta la línea de final.